Jesús Tefer del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco informó que la Coalición Nacional ha enviado una carta a la Organización Mundial de la Salud para que exhorte al Estado de Nicaragua y que acate las recomendaciones de este organismo en torno al coronavirus. El objetivo de la carta enviada por la Coalición Nacional a la Organización Mundial de la Salud es visibilizar que el gobierno de Nicaragua y los instrumentos de salud pública en Nicaragua no se están apegando al cumplimiento de las recomendaciones hechas por la misma Organización Mundial de la Salud y que por el contrario están adoptando una serie de prácticas que además de ser contradictorias a las recomendaciones están activamente provocando un contagio masivo y convierten a Nicaragua en un foco de riesgo para la región en cuanto al contagio y además de eso están exponiendo a los trabajadores de la salud y a la ciudadanía a un contagio mayor que no van a poder atender con un sistema de salud colapsado. Tefer indicó que el gobierno de Nicaragua pretende vender que todo está normal en el país ante la propagación del COVID-19. Detalló que el gobierno está sostenido con la poca recaudación de los sectores económicos para mantener su estado de represión. El gobierno responsable debería de primero que todo mantener una comunicación fluida con la ciudadanía para poder representar a esta misma cada caso que va contagiándose, cada caso que se va curando, cada caso que se va complicando. Es importante también saber los lugares, los focos de contagio y quiénes pueden haber sido los círculos de contagio que cada infectado pudo haber provocado. Eso no lo estamos viendo, más bien está habiendo una negativa al acceso a la información en Nicaragua. Un gobierno responsable debería de cerrar la frontera y pedir el paso a personas que vienen infectadas de otros países. Debería de cerrar los puertos para que no sigan entrando cruceros con turistas que vienen infectados de otros países. Debería de cerrar los aeropuertos e impedir que vengan vuelos con pacientes que vengan infectados de otros países. Y mantener en todos estos puntos de entrada un sistema de selección para que todavía la mercadería que venga para Nicaragua de otros países, y necesitamos tener aquí en Nicaragua para que no falte la comida en la casa, para que no falte la medicina en la casa, esa sí puede entrar. Para eso necesitan un control mucho más exhaustivo en los puntos de entrada del país. Noticias 12, Armando Amaya.